La Biblioteca de Humanitats es un recurso idóneo para los estudiantes de letras. Sus libros se distribuyen en diferentes salas, cada una dedicada a una temática. Puedes pasear por ellas mientras otros compañeros estudian en silencio y descubrir nuevos libros o tener a tu alcance aquellos que siempre habías querido leer. Puedes llevarte hasta 20 a la vez a casa.